Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris, guardo, guardo los verdes verdes de tu bosque, voy con ramas de casa a buscarte, después llego a esta voz, como la tarde, donde amor, que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo, la pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor, la pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor, cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy, soy la mañana de celestes solitarios, siempre, que soy, busco tus ojos claros, porque soy, que me soy, y entonces te extraño, donde amor, que caminas herido, donde, donde corazón partido, puedo recordarme yo, la pena, 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 pena de tu boca, donde amor, donde amor, la pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor, donde amor, donde amor, donde amor, pero donde amor, donde amor, donde amor, Gracias.